Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues, felices, felices de estar aquí reunidos nuevamente. Les enviamos un fuerte, fuerte abrazo desde acá, desde Lima, Perú. Estamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo, en todas las redes sociales, habidas y por haber. Y feliz porque estoy aquí nuevamente con mi gran, gran amigo y súper coach, Orlando de Negrí. Orlando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, genial, genial, amigo. Pues nada, hoy tenemos una, bueno, un tema muy, muy interesante. La semana pasada hablábamos de que hay que reconocer a nuestro dragón, ¿verdad? Exacto, exacto. Hablábamos, fíjate, qué interesante. Bueno, antes que nada, déjame saludar a toda la comunidad que nos está viendo en Facebook. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto, un fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. Toda la gente que nos está viendo también en YouTube, gracias. Y también tenemos personas aquí en la sala Zoom. Así es. Ajá. Sí, a ver, tienes, a ver, tenemos ahí personas en la sala Zoom que nos están viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues es un gusto, de verdad, compartir estos espacios con todos ustedes. Y bueno, el propósito pues es obviamente difundir algunas herramientas importantes que sabemos les pueden ayudar a todos ustedes para poder no solamente descubrir que tienen un dragón, sino, bueno, reconocerlo y sobre todo llamarlo para que salga adelante en todos los retos que tengamos en la vida. Y entrenarlo también. Entrenar a tu dragón, aunque parezca película, pero sí hay que entrenar al dragón, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, una vez, una vez hechos los saludos, vamos a recordar un poquito, ¿no? En la semana pasada hablábamos de la importancia de reconocer que cada uno de nosotros tenía ya, ya de fábrica, ¿no? Traemos ya el software precargado. Tenemos un dragón, una fuerza, un poder personal muy importante y que todos tenemos ese poder, pero que lastimosamente mucha gente, pues no se da cuenta que lo tiene, ¿no, Orlando? Eso es verdad. Antes de continuar con esto, déjame saludar a las personas que están acá, de mi Facebook. Manejito bastantes y pues agradecer a todas las personas en Facebook que se están conectando el día de hoy. Y a los de Zoom, ¿no? Y a Don Franco Rivas, Juan Gómez, Giovanna López, ahí está Oscar Quinto, Mari, Mariluz. Un saludo a todos, a todos ellos, a todas las personas hermosas que han entrado el día de hoy a acompañarnos. Y pues sí, ¿no? La semana pasada hablamos sobre el dragón que tiene uno adentro. Ajá. Y hoy día se trata de cómo reconocerlo, ¿no? ¿Cómo reconocerlo? Tengo que trabajarlo un poco también. Salud, ¿cómo reconocer a tu dragón? ¿Cómo saber qué tipo de dragón tienes? Si hacemos un poco así como que de análisis histórico, lo vamos a dar cuenta y decíamos la vez pasada que los dragones han formado parte del desarrollo de la historia de la humanidad. Muchos dicen que no solamente eran seres mitológicos, sino que realmente existieron. Yo me quiero quedar con la segunda versión porque como que es más mágica, ¿no? Sí, sí, a mí me encantaría saber que realmente fue así porque siempre el dragón representa eso. La fortaleza, la custodia, el cuidado y sobre todo algo muy importante, la transmutación. Hablábamos de que el dragón representa efectivamente los cuatro elementos de este universo. Bueno, los cinco elementos porque él mismo es el éter, pero que también lo representaba muchas culturas y que estaba presente en la mitología prácticamente de todas las culturas. Tenemos dragones nórdicos, tenemos dragones en Inglaterra, tenemos los aseltas, tenemos dragones en Mesoamérica, tenemos dragones en Oriente y había dragones de diferentes tipos. Esos dragones pues tenían, ya sabes, ciertos poderes especiales y había unos que eran más agresivos que otros, había otros que eran malignos y otros que eran positivos. Así que hay diferentes tipos de dragones que yo le podría así como que catalogar como que cada persona posee diferentes dones, diferentes talentos, diferentes poderes, ¿verdad? Y que cuando uno descubre esos poderes, bueno, pues entonces está en camino realmente de su realización personal. En tu experiencia, ¿cómo ves eso, Orlando? ¿O es una alucina mía? No, 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 para algunos. Ah, para algunos es una alucina. Para algunos se alucina, ¿no? Mira, yo creo que este es un tema de conversación muy importante porque los talentos, los comportamientos que nosotros vamos entrenando en el día a día, los objetivos que nos planteamos, la forma en cómo nosotros nos sometemos al camino, al proceso y cómo entrenamos a nuestro dragón o cómo lo reconocemos, termina definiendo la manera en cómo nosotros percibimos la realidad y qué tan felices somos con los que hacemos, ¿no? Ok. Y de hecho hay un comentario que es como una alarma que hay que darle a la gente, ¿no? Que es importante reconocer que muchas personas no hacen lo que su propio talento les pide hacer, sino hacen lo que creen que es necesario para sobrevivir. Claro. Estamos engañados con el que hay que ganarse la vida, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi papá me decía, tienes que ganarte la vida. Y yo decía, pues, ¿qué? ¿No me la he ganado? ¿Entonces estoy vivo o qué? O sea, tú ya te la ganaste por el simple hecho de estar vivo. Pero ese término de ganarse la vida a uno le suena como que, pues, hay que juntar dinero, ¿no? Porque en esta vida, pues, se vive con dinero y así que trabaja de lo que sea, pero que deje. Y como que vamos perdiendo el llamado, como que vamos dejando de escuchar a ese dragón. Vamos dejando a un lado nuestros talentos y nuestra misión en aras de alcanzar esos estereotipos materiales que nosotros pensamos que son los objetivos por los cuales estamos aquí. Y la vivimos correteando el dinero, ¿no? El otro día yo le decía a un amigo, oye, ¿qué haces? Dice, aquí correteando el bistec, ¿no? O sea, persiguiendo la comida. Y sí, la mayoría estamos persiguiendo las cosas y olvidándonos de quiénes somos y dejando de vivir nuestro propósito. No, es sorprendente porque esto es algo que es impulsado culturalmente. Tú sabes que nosotros trabajamos con un grupo de coaches y que estamos siempre enfocados en el crecimiento. Y dentro de este mentoring que hacemos, uno de los coaches nos habla sobre un caso que él tenía, ¿no? Obviamente sin mencionar nombres, etcétera, ¿no? No, mira, dime quién va a ser. Bueno, te digo. Entonces, menciona este caso de que tenía a su cliente de un menor de edad, que recién estaba, pues, ya acababa de terminar el colegio y se estaba presentando para la universidad. Y, pues, su familia le dijo, tienes que ser doctor. Y él escuchó, pues, ¿no? Que tenía que ser doctor. Y se empezó a preparar para la medicina. Y luego entra este proceso de coaching y se da cuenta que en verdad no quería ser médico. No le gustaba ser médico. No le gustaba nada de la medicina. No le gustaba nada de la ciencia, de la salud. Entonces, pues, habla con el coach y le dice, es mejor enfrentar esta situación ahora y decirle a tu mamá o a tu papá, no me gusta que dedicarte el resto de tu vida a algo que no deseas. Y el chico, pues, agarra y dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces, se llena el coraje. Y se lo dijo. ¿Qué cosa? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y le dice a su mamá, mamá, he decidido que no quiero ser doctor, que quiero apoyar a los jugadores de fútbol. Hay una rama que es el que mira el talento y el que ve este tipo de cosas. Y su mamá le dice, ¿qué? Casi, casi escucha la cancioncita de Ray León. Deshonra. ¿No? ¡Pah! Sí, deshonra. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Nada. Le dijeron que no lo iban a apoyar económicamente, que si él quería ser un mediocre tenía que dedicarse él solo a conseguir su dinero. Y la verdad es que eso, aunque suena como una broma, yo estoy seguro que el 70% de las personas que me están escuchando se dejaron llevar por esa presión cultural de qué es lo que tienes que hacer para sobrevivir y no qué es lo que tu pasión y tu talento quieren comunicar. ¿Reconocer a tu braón? No, yo creo que no solamente el 70%. O sea, si lo veo así, a mí me pasó. A mí me pasó. Yo, por ejemplo, mi papá, pues él se dedicaba, él estaba a cargo de una gran empresa en México y yo desde chiquitito me formé en esa empresa. Yo jugaba en esa empresa cuando no estaban los trabajadores, yo entraba, jugaba, ahí me formé, empecé a trabajar desde muy chiquitito. Yo nunca supe lo que era estudiar y jugar, yo siempre supe lo que era estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Ahí me formé, entonces mi papá me decía, no, tú tienes que estudiar ingeniería porque la ingeniería deja dinero, ¿no? Y no, si tú me preguntabas, yo quería ser arqueólogo. Y me decía mi papá, ¿para qué? ¿Ya todo lo han descubierto? Exacto. No hay nada por descubrir. Y yo me tragué el cuento de que ya todo estaba descubierto. Y dice, te vas a morir de hambre. Y obviamente, pues sí, no, te metes miedo. Estudié ingeniería. No me quejo, me ha ido muy bien, me fue muy bien como ingeniero. Pero llega un momento en que, como le digo a mis amigos, ¿no? Te encuentras en la cima de la montaña equivocada. Entonces, ya llegué a la cima, pero esta no era la montaña que yo quería. Y entonces, ¿hay algo aquí adentro? Sí, ya, ¿no? Hay algo aquí adentro que dice, no, creo que no era por ahí, ¿no? Y obviamente hay un vacío que no lo llena el dinero. Hay un vacío que no lo llenan los coches, ni el estatus. Y es cuando empiezas una nueva búsqueda, te das cuenta que tu dragón va para otro sitio, ¿no? Y es fuerte, es un choque muy fuerte. Y no me pasó jovencito, ¿eh? O sea, me pasó después de un rato. Y ahí es más difícil tomar la decisión de dar la vuelta. La tomas y finalmente cuando la tomas sabes que vale la pena y lo volvería a hacer. Y si fuera 10 años después lo haría. Y si fuera ahorita lo haría. Pero claro, que mientras más pronto te des cuenta, obviamente más satisfacciones vas a tener, ¿no? Pero bueno, si en algún momento o hay personas acá que nos están viendo que digan, oye, yo como que también me siento en la cima de esa montaña equivocada, ¿no? Como que ese es mi caso. Y de repente así pasa, ¿no? A veces dices algo o ves a alguna persona que comenta su historia y te identificas. Bueno, finalmente como seres humanos, pues no hay tantas cosas que nos hagan tan diferentes. Al final del día, pues todos queremos ser felices, queremos vivir bien, queremos pasarla bonito. Y si no lo estás haciendo, si no está pasando, es que hay algo que tiene que cambiar. ¿Y por qué no pasarla bien? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchas veces... Ay, ¿por qué no? No, sí. Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Déjame decirte, Orlando, que bueno, ahora tenemos invitados aquí en vivo. Y yo me siento bien contento de que estén aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Es un gusto, un placer, este es su casa. Y qué bonito, porque eso significa de que, bueno, ya estamos aperturándonos un poquito más. Sí, seguimos cuidándonos. Obviamente no hemos salido de toda esta situación. Pero, bueno, ya estamos un poco más libres y eso es muy bueno. Perdón, perdón, me decías. No, muchas personas se sienten culpables de sentirse bien. Ándale. Y esto es algo muy común. Cuando una familia está muy enfocada en lo negativo, y eso es muy cultural, porque nosotros a lo largo del tiempo nos han venido enseñando que hay que ser enemigos del éxito, pero indirectamente. Sí. Entonces, de hecho, es muy común en Latinoamérica que estemos sentados en una cena, de repente un día domingo, y alguien menciona, oye, ¿sisto qué bien le va a tu tío Juan? A ese Nacho. Seguro anda en negocios turbios. Seguro anda en negocios turbios. Y que mal, se ha engordado. Se ha engordado. Está horrible. Sí, pero está bien gordo, ¿no? Está bien, está peor. Pero dio el viejazo. Y que le dan palo, 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 porque... Tentamos de equilibrar lo que le va bien a la persona con alguna otra debilidad que tenga, para no sentirnos tan mal, ¿no? Exacto. Sí. Y qué pasa con el tío Juan, ¿no? De repente, él se llevó su dinero trabajando honradamente y lo hizo bien. Y toda su familia se siente como que intimidada por tremendo éxito. Exacto. Y uno empieza a sentirse culpable. Y es increíble como cuando ya empiezas a profundizar en el comportamiento del ser humano y entras en sesiones a encontrar patrones que hacen que las personas retrocedan en su éxito, te das cuenta que muchos se autosabotean por sentirse culpables de que les va bien. Sí. Y es que, fíjate, y yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando Peter Senge nos habla precisamente de esa tensión creativa, ¿no? O sea, tú estás en un... De pronto, trazas una visión, ¿no? Y una visión que, de alguna manera, pues, está proyectando lo que tú deseas ser, hacer, tener. Pero tú te encuentras en una situación actual, tú te encuentras en una hora. Y de pronto, la visión que tú tienes allá arriba, pues, genera una tensión. Obviamente, esa tensión provoca cierta sensación de incomodidad. O sea, todo va bien hasta que te pones una meta. Exacto. Tú estás tranquilo, viendo la tele, Netflix, echando una chela, pero cuando se te ocurre ser mejor, ya como que ya... Ay, espérate, ¿no? O sea, como que esa tensión, fíjate, qué interesante, es una tensión creativa. Sin embargo, esa tensión puede llegar a ser tan fuerte porque significa que la cosa tiene que moverse. Hay dos formas en las cuales uno puede liberar esa tensión. Haciendo que tu realidad actual avance hacia tu realidad que tú esperas, lo cual significa trabajar, levantarte de la silla, apagar tu tele y hacer que las cosas sucedan. U otra, bajar tu realidad que quieres, tu visión, a tu realidad actual. Y es cuando dices cosas como, pues, ni estoy tan gordo. El espejo está malo. Ah, no. Y dices, pues, la verdad es que, ¿para qué me quejo si así estoy bien, no? Y nos autoengañamos, ¿verdad? Porque vemos mucho más difícil el avanzar a nuestras metas y mucha gente prefiere renunciar a ellas. Y ahí decimos que no sabemos vender, pero a nosotros nos vendemos todo. Ah, si nos compramos el cuento enterito, ¿no? Completo. Oye, porque no es que yo no sé convencer a la gente. ¿Y cómo te has convencido de ser mediocre? Exacto. Suena duro, pero es verdad. Es verdad. Qué fuerte. Es verdad. Sí. Y es verdad porque no solamente lo hacemos con la palabra, sino lo hacemos con imágenes, desarrollamos imágenes adentro de nosotros mismos, nos reencuadramos bien, justificamos. Y eso tiene mucho que ver con las creencias, ¿no? Sí. Uno empieza a construir a raíz de eso. Y ahora que tocas el punto, es ahí donde la PNL entra, ¿no? Y me encanta porque nos ayuda a descifrar el cómo construimos esa mentira o esa verdad que nosotros creemos que es verdad, ¿no? Finalmente es nuestra realidad. No es la realidad, sino es la realidad que nos hemos construido. Ese engaño, ese autoengaño que hemos construido, lo hacemos a través de esos aspectos importantes que tú mencionas, las famosas tres puertas de la PNL, que son tus sistemas representacionales, las imágenes, sonidos, colores, olores, gustos, las creencias, bien importante tu sistema de creencias y tu fisiología. Claro. ¿Sí? Exactamente. No, qué fuerte. Ya estamos técnicos, ahora sí, éntrale. Vamos a poner. Representaciones, sistemas representacionales. Sistema representacionales. Ahí te la hecha, a ver. No, de hecho, y esto que hablamos de los sistemas representacionales, de las submodalidades, de la forma en cómo nosotros interpretamos el mundo, cómo lo vemos internamente, cómo lo sentimos, lo escuchamos, es bien importante porque nosotros venimos al mundo, ¿no? Y casi todo es nuevo porque también venimos con un poquito de trampa, ¿no? Información heredada genéticamente. Claro, no venimos con un software en blanco, ya precargado. Exacto. Y muchas veces también modificado durante el embarazo. Sí. De hecho, Bruce Lipton decía, te lo voy a explicar de una manera súper sencilla, de qué se alimenta el cuerpo o por dónde pasa, tipo, qué es lo que hace que el cuerpo esté distribuido de una manera integral. La sangre pasa por todo el cuerpo y va dejando, pues, las vitaminas, los alimentos, el alimento del bebé pasa por la sangre y el cerebro, cuando se siente feliz o se siente triste o se siente asustado o tenso, va soltando neuroquímicos que se van transmitiendo a través de la sangre, que llegan al feto y ese se convierte en el contexto del feto, se convierte en esto que el feto utiliza para alimentarse, ¿no? Entonces, el pequeño bebé que se está alimentando de ese ambiente, nace con una predisposición a sentirse de cierta forma por las emociones que su mamá tenía en el día a día. Así es. Tu biología está transformando quien tú eres. Y algo bien interesante también, no solamente tu biología en el momento, ¿no? Sino que incluso esa biología que viene siendo modificada previa incluso a tu nacimiento. También. Las memorias prenatales, que hoy día sabemos, por ejemplo, y es muy interesante lo que tú comentas, Orlando, y es bueno tocar el punto, la genética, pues, obviamente, estudia las unidades elementales de nuestro cuerpo, que son los genes. Exacto. Y sí, así, o sea, nosotros heredamos genéticamente la forma como eran nuestros padres, nuestros ancestros, ¿no? Esa nariz, pues, la heredé de mi madre, ¿no? Yo hubiera heredado mejor un terrenito, pues, no, heredé la nariz. Sí, o sea, yo no estoy gordo, o sea, eso lo heredé de mi padre. Exacto. Bueno, pero... Es la historia. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, la genética, de alguna manera, va llevando esas características de nuestros ancestros, y ok, ok. Pero algo interesante, y Richard Dawkins, un gran evolucionista, una persona que yo admiro un montón, en su famoso libro, El Geno Egoísta, nos habla de la memética. ¿Y qué es la memética? Es la ciencia que estudia los memes. No los de Facebook, no, no, no. Los memes son las unidades de pensamiento. ¿Qué significa? Que como pensaba tu abuelo, esas unidades de pensamiento han sido transmitidas a través de tu ADN, y el día de hoy, muchas de las cosas que nosotros creemos de la realidad, pues, son de tu abuelo, o de tus ancestros. Por supuesto. Entonces, fíjate, contra todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor lo que creía mi abuelo en su momento le servía, pero ya si traigo a mi abuelo ahora, como que sus creencias ya no serían muy adecuadas. Y mira, qué increíble lo que mencionas, porque esto, por ejemplo, como Bruce Lipton lo mencionaba también, nosotros dentro de los siete primeros años de nuestra vida estamos en una etapa de trance total, en un estado hipnótico total. Entonces, toda la información que traemos, genéticamente heredada, toda la información que traemos de estos memes, empezamos a generar tipo una especie de combinación junto con nuestra experiencia de vida, en los siete primeros años de nuestras vidas, en un estado hipnótico total, en donde no tenemos facultad crítica, en donde creemos absolutamente todo lo que se nos impone directamente, y empezamos a construir nuestro modelo del mundo, la forma en cómo desarrollamos nuestras ideas, y cómo percibimos la realidad. Y te cuento que una de mis primeras experiencias en regresiones con programación neurolingüística, hipnosis, hipnosis con PNL, yo hice un retroceso mental, obviamente, y la causa raíz de mi cólera, el principal tipo motor de mi cólera, venía de un recuerdo de mi abuelo mirando su barco prendido en fuego. ¿En serio? Se compró un barco, por ejemplo, de camarones, ¿no? De camarones, ¿no? Para... ¿Pescar camarones? Para pescar camarones, y con una persona, y dijeron, hay que asegurarlo, ya, hay que asegurarlo, pero hay que hacer la inauguración. En el día de la inauguración, se quemó el barco, y se acabó el negocio, se acabó todo. Ahora te ríes, pero tu abuelo no le... Mi abuelo se rió, yo me río ahora, porque mi mente ya pasó. O sea, ni era tu barco, y tú estabas enojado por eso. Y la cólera salía de ahí, y cuando yo aprendo lo que tenía que aprender con este trabajo de PNL, sobre ese evento, es como si yo hubiera liberado la cólera de mi abuelo, pero en mi cuerpo, y se fue, y desapareció. Ahora soy una persona más buena. Ya no te importan los barcos camarones. Fíjate que, claro, cuando uno conoce la forma, fíjate, no es el evento en sí, sino lo que estudia la PNL es cómo organizamos la información, y cómo nos interpretamos la realidad. Entonces, pues sí, obviamente un evento puedes representártelo de manera trágica a través de esas submodalidades. Claro, o sea, te deja la novia, y haces una tragedia tipo, así, tipo Elena de Troya, ¿no? Sí, cañón. No, es que me dejó, y es que no sé qué. Y sobre todo, y lo vamos recordando, más trágico de cómo fue. ¿Por qué? Pues que nos encanta sufrir. Amamos el sufrimiento, y sobre todo los latinos más criodos. Yo, ¿a poco no? ¿No? Te deja la novia, te encierras, pones tu CD de José José, ¿no? Y te gusta sufrir, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos creando una historia adicionada con todos los elementos que forman parte de aquello que nos hace sentir. Y le metemos música de fondo, y le metemos una luz tenue, y le metemos imágenes dramáticas, y nos encanta el sufrimiento. Pero eso, tal vez no se parece tanto a lo que en realidad fue. Y si yo le voy modificando esos elementos, pues entonces voy modificando la experiencia y cómo me está afectando. Y entonces, fíjate qué interesante, porque todo va junto con pegado, como decía mi madre, ¿no? Yo lo recuerdo trágico, y ese evento trágico, pues como que voy haciendo, formándome creencias extrañas, diciendo cosas, claro, por eso nadie me quiere, ¿no? Soy un fracaso con las mujeres, yo no nací para amar como Juan Gabriel. Yo no nací para amar. Entonces, va incluso afectando tu propia identidad, tu sistema de creencias, al grado de que llegas a pensar que tú eres eso que te pasó. Fíjate, pero cuando cambiamos la forma como nos representamos las cosas y alteramos la estructura de esa experiencia, podemos modificar. Y hay algo que tú has mencionado que es espectacular, que has dicho, tú eres aquello que te pasó, ¿no? La gente recuerda esa imagen, recuerda esto que le sucedió, y como hay un dicho que dice, ¿no? No es tan malo como lo recuerdas. Ahí está, exacto. No es tan malo como lo recuerdas. Simplemente que tu mente tiene la capacidad de crear las imágenes tan perfectas y volverte a hacerte sentir esa sensación, ¿no? Y conectarte con ese dolor o con ese miedo, y estar ahí, y estar ahí, y estar ahí, y estar ahí. Y ¿cuál es el problema? Que las personas, y eso es algo por, mira, Napoleon Hill lo dijo en algún momento, tú eres lo que piensas la mayor parte del tiempo. Pero hay un tema también, y hay que hilar fino con eso, porque realmente tú eres lo que piensas la mayor parte del tiempo. Yo me cuestioné ese pensamiento porque cuando tú te vas por ese lado de tú eres lo que piensas, entonces cualquier pensamiento que puede venir o cualquier estado emocional que te puede llevar a ciertos pensamientos, pueden ser confundidos con tu identidad. Y una de las cosas que decía Richard Bandler, que me gustaba también, esto lo leí en un libro que se llama Conversaciones, es decir, tú los pensamientos los tienes que tratar como lo que son. Ideas que vienen a tu mente, que las puedes observar, como en una tercera persona, y después decirle, gracias por tu participación, lárgate, ahí está la salida, ahí está, ciérrele por fuera, señor. Y eso es. Entonces muchas personas creen que son lo que piensan. Entonces, si piensas en un momento muy malo de tu vida, eres algo muy malo para tu vida. Y no es así. No es así, exactamente. Por eso, Robert Dills, también otro pilar de la programación neurolingüística, él una vez maneja un concepto, bueno, que no maneja, para mí es una mente brillante. Pero dijo una cosa que me dejó pensando varios días, ¿no? Él decía, no veas los eventos de tu vida como fotografías, velas como una película. Y sí, efectivamente, yo veo una película, por ejemplo, no sé, Señor de los Anillos, y puede haber una escena muy dramática, pero que le da sentido a toda la historia, ¿no? De alguna manera la justifica. Entonces, empiezas a aislarla y te das cuenta que tuvo que haber sido así. Y ese hecho aislado no significa que toda la película vaya a ser trágica, ni vaya a ser mala para Frodo, ni nada, sino que va teniendo una secuencia, un sentido que le da realmente un porqué a las cosas. Y entonces, cuando miras en retrospectiva, te das cuenta de todas las veces que has metido la pata, todas las veces que te has equivocado, todas las veces que has sido engañado, que has sido traicionado, que has sido abandonado. Pero no son fotografías. Es una película, es una historia que te ha traído a este momento. Y es maravilloso, finalmente es maravilloso. Y es interesante porque cuando tú entiendes que es una película, entonces le buscas el mensaje. ¿Cuál es el propósito de esta escena? Lo que sucedió en la vida sucedió para algo. Y esto, la verdad es que hay momentos en donde las personas, los coachees, digamos, o la gente en general, se aferra a esa escena. Claro. Se aferra a esa escena. Es que tú no sabes cómo me han tratado. Es que no lo sabes, Manuel. Una vez. Todas las veces que choqué, todo lo que he intentado en mi vida. ¿Todo? ¿Todo? ¿Cuántas cosas? ¿Modelo de precisión? ¿Todo? Bueno, no todo, unas cosas. Uno, dos. Es que siempre que lo intento, ¿cuántas veces? Pues nada más una, la verdad. Es que todas las mujeres, todas, bueno, nada más dos que conozco. Claro, con su hija en la mano. Así. Exacto. Exacto. Todas las mujeres son iguales y tu hija, no, no, ella no. Y eso es la generalización del lenguaje, ¿no? Como nosotros generalizamos las ideas. Exactamente. Y que es increíble porque. Es como eso de que dicen, son paradigmas, ¿no? Dicen, no, este, todas las suegras del mundo son. No es cierto. No sé, ¿no es cierto? No lo sé. Yo creería que. No es cierto. Ay, ok, ok. No, pero, 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 bueno, pero, bueno, sí, así se van creando los paradigmas, los estereotipos, los, los, los mitos, ¿verdad? Los mitos. Y es cierto, o sea, todo está en, no lo que vives, sino cómo te representas lo que. Yo estoy convencido, ¿sabes qué? Que tenemos un Steven Spielberg aquí adentro, un George Lucas que hace unas historias de lujo, ¿no? Pero también tenemos un Cantinflas a veces. Sí, sí, sí. Claro que nos dice cosas así medio extrañas. Exacto, y tenemos que aprender a jugar con esas dos partes, ¿no? Claro, exactamente. Fíjate que si las submodalidades, en este caso lo que comentábamos, hablando ya un poquito más técnico, ¿no? Perfecto. ¿De qué construyen nuestra realidad? Pues la manera como nosotros utilizamos nuestro lenguaje. Somos, somos seres lingüísticos, como diría Gregory Bateson, el gran antropólogo y epistemólogo americano, él decía, bueno, finalmente tu lenguaje crea tu realidad. La manera como tú concibes el mundo, construyes el mundo y respondes de acuerdo a eso que tú has construido. Entonces, sí, la mayoría de nosotros responde no a la realidad en sí, sino a lo que tú crees que es real. Exacto. Y entonces, ¿qué pasaría si alteráramos la realidad? ¿Qué pasaría si pensáramos diferente? ¿Qué pasaría si las experiencias pasadas no fueran tan dramáticas como nosotros nos las creemos en este momento? O incluso las futuras todavía. Yo con las pasadas todavía uno puede decir, no, pues, o sea, ya pasaron. Que cuesta trabajo soltarlas, pero bueno, finalmente ya está. Pero imagínate las futuras, ¿no? Pues, oye, hay que abrir este negocio. No, nos va a ir mal. Exacto. No, no hay dinero. No, ni te metas. Qué tóxico. No le hagas eso. Sí, pero finalmente el panorama que tenemos del futuro puede ser tan dramático que mejor ni le entramos. No, y de hecho, de hecho, la forma en cómo nosotros representamos las películas internas, las imágenes internas, cómo las vemos, cómo nos asociamos, es la manera como tú bien dices, percibimos la realidad. Lo que significa que la realidad la podemos cambiar. Y ese es el punto principal de todo esto. Buscar cómo cambiar la realidad. Cómo hacer de que esa imagen que tienes de ti cambie. Muchas personas creen que esto es imposible. Es más, no sé si has escuchado este dicho que es súper absurdo. Para mí, personalmente, es súper absurdo, ¿no? Cuando estás hablando de repente de una persona mayor, no, ya estás muy grande para cambiar. Ah, sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Eso es lo que le dan a gente grande, creo. Sí, 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 sí. No, no, ya ni le digan, ya está grande, ya no va a cambiar, ya son así. Bueno, eso lo vemos, por ejemplo, mucho en las empresas, ¿no? De repente, cuando vemos esa brecha generacional de las personas que van avanzando en una empresa que tienen 20 años trabajando, de repente vienen los nuevos, ¿no? Gente que se está jubilando y de repente juntas con personas de 20 años, 30 años y hay un choque generacional bien importante, pero que básicamente está fundamentado en un paradigma erróneo, ¿no? No, estos, no, estos chavitos o esos, ¿cómo dicen aquí? Chivolos. Estos chivolos, estos chivolos, fíjate, tanto tiempo aquí, estos chivolos que se van a comprometer, no les importa la vida, ¿no? No se comprometen con nada. Solo juegan. Y los chivolos, estos tíos, estos tíos, estos rucos, como decimos en México, que van a aprender, nunca van a cambiar. Y entonces estamos como que en un paradigma completamente absurdo, donde vemos las cosas desde nuestra perspectiva, no vemos el panorama global. El mapa no es el territorio y eso no. El mapa no es el territorio y esas creencias te pueden jugar en contra, porque si conoces a una persona mayor con una capacidad de cambio inmediata y de adaptación rápida, ¿qué pasó? te quedaste dormido y ¡chau! Exactamente. Y del otro lado, exactamente igual. Si tú subestimas a un chivolo por ser chivolo y lo dejas a un lado dentro de tu mapa porque no crees que sea una amenaza y de repente esta persona está con unas ganas de crecimiento, hoy en día, las empresas más importantes del mundo tienen muchísimos gerentes chivolos. Claro, exactamente. Es impresionante. Pero es una tendencia, fíjate, por ejemplo, dentro de la física cuántica, en los años 30, o sea, la gente que revolucionó realmente el concepto de la ciencia, en aquel entonces se dirían dos, los físicos y los niños, así despectivamente les decían, porque los físicos, bueno, ya grandes, ¿no?, como Max Planck, como Albert Einstein, en Rosen, Podolski, pues ya eran gente que peinaba canas, ¿no? Y veían a los físicos cuánticos, así como los niños, que eran Erwin Schrödinger, que eran Rutherford, que tenían 30 años, 26 años. De chivolos. ¡Chivolos! Y los veían así despectivamente, traían los rollos de la física cuántica, y los otros, por favor, ¿no? Y mira nada más, o sea... Los fumones. Exactamente, entonces, claro, se dedicaban a desprestigiarlos, de hecho, pues hacían muchos, muchos congresos para desprestigiar la física cuántica, pero fíjate cómo es, ¿no?, o sea, esas baristas generacionales. Así que, no me subestimes por ser chivolo, mi querido Orlando. No te preocupes. No me odies por ser bonito. Déjame saludar a nuestros amigos que están acá, nosotros hable y hable, y ni siquiera hemos saludado a nuestros amigos. Gracias a Nori Rivera, ¿cómo estás? Gladys Cano, desde Colombia, desde Boyacá, Colombia. Su merced, ¿cómo está usted? Gracias. Misal Leonor, feliz tarde. Miguel Armas, desde Uruguay. Juan Carrion, ¿cómo estás? Desde la isla Margarita, en Venezuela. Víjate, está en el paraíso, mi querido amigo. Felicidades. Gracias. Mónica Morita, desde Japón. Qué gusto saludarte, amiga. Gracias por estar con nosotros. Gladys Cano, también está por acá. Laira Aguilar, desde Nogales, Sonora. Adán Eva, gracias. Julio Montes, desde Atlixco, Puebla. Puebla es un lugar maravilloso. Y además es una gastronomía increíble. Saludos a mis amigos. Ana Tercero, ¿qué tal? Desde Chihuahua, Chihuahua. Qué gusto. También está Dalén Ramírez, Rosaura Gonzaga. Carlos Camel, desde Antofagasta, Chile. Qué gusto saludarte, amigo. Gracias, Raúl Quispe, desde Orlando. Y Orlando, desde San Juan, de Lurigan, Chiquí. Aquisito nomás. Aquisito nomás. Aquisito nomás, ¿no? Y tenemos gente en el Zoom, ¿no? Sí, vamos a saludar. Ahí está Mariluz Ramos, Nora Lozano, mi profesora del cole. Anda. ¿Ves? Aprendí algo, te dije. ¿Cómo era? ¿Cómo era en el cole? Aquí vamos a hablar. No, no, pasemos, pasemos. Luis Villandoy, Gianfranco Rivas, Juan Gómez. Ahí está Juliana Durán, Giovanna López, Oscar Quinto. Raúl Ortiz, Ruth Martínez, Marcela. Janet, Janet Palomino, Alexa, Stephanie Dolores, Ana Ramírez, María Lourdes y Bárbara. ¡Hola, Bárbara! Qué gusto. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué pasó? Que en el mundo del crecimiento personal y esto es algo muy interesante, y acá lo podemos ver, en esta sala y en esta sala, siempre hay más mujeres. ¿Por qué, oye? ¿Ah? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Vamos a abrir un debate ahora, ¿no? Vamos a abrir un debate. Yo creo, yo creo, yo creo que en esta época, en esta tendencia, en este momento de la vida, la mujer ha decidido ser más empoderada. Ha decidido empoderarse, ha decidido aprender, ¿no? Y esto es algo que me encanta porque, de hecho, y esto te lo digo desde un punto de vista muy personal, he tenido hermosas conversaciones con muchas coaches mujeres que están invirtiendo muchísimo en su crecimiento personal. Y me encanta porque veo que se están formando, mucho más que los hombres en este momento. De hecho, yo he tenido más maestras mujeres que maestros, por ejemplo. Yo también. También tú. De hecho, las dos certificaciones que represento son mujeres. Fíjate. Por supuesto. Entonces, pues, celebremos que, y bueno, sobre todo en este mes que se conmemora el Mes Internacional de la Mujer. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esto no es que sea una moda y nada. Es una tendencia que lo vamos a seguir viendo y lo cual me da mucho gusto. Que cada vez tengamos una participación más activa, con mayor equidad en las mujeres. No solamente en este campo del aprendizaje y el coaching, sino en todos los quehaceres humanos, ¿verdad? En la industria en general, en los negocios, en el emprendimiento. Es maravilloso. Creo que ese complemento fantástico que realmente tenemos es para eso. Para que haya una sinergia, un crecimiento. Solamente se puede lograr a través de la equidad. Así es. Así que celebremos eso. Bueno. Ya me puse serio. Pero es que sí. Es que sí. Entonces, qué interesante, ¿no? Pero bueno, déjame decirte que tenemos una certificación en puertas. Muchas veces me han preguntado, ay, Manuel, pero una certificación de PNL, ¿dónde la tomamos? Y no sé qué. Mira, realmente la programación neurolingüística, sí, sí, es una disciplina que cambia vidas. Yo, la verdad, tengo muchos años trabajando con programación neurolingüística. Y otras cosas adicionales que se van sumando a un todo que genera resultados. Y lo que tenemos para ustedes próximamente es una bomba, ¿no? Lo tenemos en abril, ¿no? Cuéntanos un poquito, Orlando. Mira, es más, déjame contarte que es el 22 de abril comenzamos con esta certificación. Y es importante esta certificación y es importante la fecha también. La fecha la voy a dejar ahí porque es importante. En unos seis meses voy a contarlo. Ok. No, mentira, no nos vamos a ir tanto, pero bueno. Esta certificación es importante porque primero la vamos a hacer juntos. Y esto vamos a poder compartir experiencia de lo que hemos venido aprendiendo a través de la PNL, del coaching, de los viajes que hemos tenido. De ver, en verdad, procesos con éxito de personas que iniciaron creyendo algo sobre ellos mismos y terminaron creyendo otras cosas y construyendo nuevas etapas. Entender sobre cómo funciona tu mente. Entender cómo funcionan sus creencias. Entender cómo funcionan las herramientas que le permiten a tu mente generar un cambio, pero ecológico, responsable. Porque a veces caemos en... Y acá, discúlpenme si es que soy un poco chavacano a la hora de expresarme, pero a veces caemos en la estupidez de creer que nuestra mente es simplemente una computadora que con una técnica se resuelve un problema. Hay herramientas que nos permiten resolver problemas, ¿es cierto? Sí. Pero todo problema tiene un propósito. Claro. Entonces... Un anclaje, un switch, un baile de tres. O sea, sí, hay técnicas que rápidamente te sacan. Pero llegar al meollo del asunto, hacer los cambios a nivel profundo, estamos hablando de otra cosa. De otra cosa. Entonces, justamente por eso esta certificación está muy enfocada en no solamente ayudar a las personas a encontrar las técnicas que generan estos cambios en estos programas que te permiten ver el mundo de otra manera, sino utilizarlo desde una estructura profunda y real que te lleve hacia algo más importante que solamente conseguir un objetivo. Creo que este es el tema, ¿no? Siempre hablamos de conseguir objetivos, conseguir objetivos, conseguir objetivos, conseguir objetivos, pero los objetivos están ahí para ayudarnos a disfrutar el camino. Y son cosas que nosotros muchas veces olvidamos. Claro, exactamente. Los objetivos solamente son las estaciones, ¿no? Exacto. El destino. El destino es lo más importante. La visión que tú tengas. El camino hacia tu realización personal que te va a tomar toda la vida, déjame decirte, porque de eso se trata. Es una visión que es un lugar en el horizonte, no es un lugar al cual tú llegas. Es la forma como tú has decidido vivir tu vida y cómo vas cumpliendo la misión por la cual tú estás aquí en este planeta y te fue conferido este cuerpo físico para cumplir con esa misión. Y entonces te das cuenta que, bueno, los objetivos solamente son estaciones. Y qué bueno que están ahí. De alguna manera es una forma de medir, pobre diría yo, ese éxito que tú esperas. Pero lo más importante es el cómo tú te sientes conectado contigo y con lo que viniste a hacer a este planeta. Eso es otro level, otro nivel. Totalmente de acuerdo. Y aparte también mencionar, ¿no? Esta certificación es para personas que quieren ayudar a las personas. De hecho. Que quieren construirse primero y luego quieren ayudar a otros a construirse. De hecho, y aprovecho este lugar, pues, ¿no? Para comentar un poco sobre nuestro deseo. Nuestra intención y nuestro objetivo o nuestra forma de trabajar como certificadora no es abriéndole las puertas a todo el mundo. Ahora, voy a explicar lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque lo estábamos conversando hace un momento, ¿no? Muchas personas creen que el coaching es convertirte en rey. Y no es así. Estábamos haciendo la comparación del rey león, ¿no? ¿Quién era el coach en el rey león? ¿El rey león o el mono? Rafiki. Rafiki era el coach. El coach, por supuesto. Entonces, muchas veces lo que hace el coach es ser un asesor. Estar apoyando a una persona que consiga sus resultados, a que se entienda a sí mismo, ¿no? Mira, ahí está Mufasa, ¿no? Mira, carajo, mira, ahí está Mufasa. Entonces, lo ayudaba a que se dé cuenta de su propia realidad, de lo que estaba dejando pasar, de su identidad, de su esencia, de su existencia. Y eso es lo que nosotros buscamos. Ayudar a las personas a ser congruentes en el proceso de cambio. No a crear cantantes. Exactamente. A veces como que confundimos un poquito la labor del coach. ¿O quién es el coach, no? Y pensamos que el coach es una persona que está en el escenario. No, no, ese es un speaker, ¿no? Qué bueno que existan. Y está bien, por supuesto. Pero el coach es alguien que te ayuda a un proceso de transformación, a un proceso de cambio. Es algo mucho más artesanal, es mucho más, creo yo, que tiene mucho mayor significado todavía. Pararse en un escenario y dar un mensaje es bonito, sí. Pero construir una vida es otra cosa. Y como lo decía el abuelo de Spider-Man, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad. El tío Ben, no era el abuelo, el tío Ben, por favor. Así es. A menos que haya sido en otro multiverso. No, creo que ese es el de Marvel. El de Marvel, sí. Pero eso es verdad, ¿no? Y eso es algo que yo sí les quiero decir. Hoy en día, hoy en día existen un montón de formas de certificarte, existen un montón de formas de adquirir títulos, ¿no? Hay un montón de formas. Pero no solamente hay que buscar los títulos. Hay que buscar las formas que te permiten realmente llevar con éxito un proceso. Porque lo que nunca podemos olvidar en el mundo del coaching es que hay vidas de por medio. Y hay deseos de por medio. Yo conozco infinidades de casos de sesiones de coaching que he tenido que llevar de parejas que se han separado porque le tocó un coach o machista o feminista y lo único que se encargó es de sugestionar y sugestionar y sugestionar y dar su opinión y llevar una relación al divorcio. Algunos dirán, no, el amor que es real, esa prueba de balas. Sí, pero también tenemos una parte que es la parte mental que puede llevarte a cometer errores de atentar contra ti mismo. Entonces, es muy importante cuando una persona decide ser coach de llevar un proceso profesional. Un proceso profesional y responsable. Y eso es justamente lo que queremos hacer. Claro. En esta parte, por ejemplo, ahora que hablamos de descubrir a tu dragón, ¿verdad? Y de descubrir esas habilidades, esos dones, esos talentos que te fueron conferidos realmente para que puedas expresarte de la mejor manera en esta vida que nos ha tocado, que nos han puesto en este momento. Y descubrir es eso, darnos cuenta de ese bagaje que tenemos, de ese equipaje con el cual nosotros contamos y cómo nosotros lo vamos a utilizar de una mucho mejor manera para el cumplimiento de nuestra misión personal. Eso es, creo yo, uno de los descubrimientos más importantes que tú puedas hacer. En programación neurolingüística tenemos un montón de herramientas para hacer eso, sí. Pero no solamente en PNL, lo tenemos en coaching también, y por qué no, hasta en la física cuántica. Pero de eso vamos a hablar de otro día. Y en hipnosis y en PNL avanzada, que son dos cosas también que van a ser parte de esto. Y para cerrar este punto, lo que vamos a hacer para que las personas puedan ver si realmente esto les conecta y quieren hacerlo, es hablar sobre técnicas de programación neurolingüística, de cómo entrenar a tu dragón, y de coaching y de hipnosis, todos estos martes hasta el 22 de abril. ¿La siguiente semana vamos a hablar de todo eso? Exacto. Ok, yo bueno que me dijiste para venir preparado. Perfecto, perfecto. Entrenemos al dragón ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces vamos a convertir esto ya en un campo de entrenamiento. Perfecto. Perfecto. Y vamos a, ya vamos a tener aquí personas así para poder hacer aquí los ejercicios. ¿Qué te parece? Me parece. Sí. Vamos a pedirles a algunos, a algunos víctimas, a algunos participantes que vengan, para que podamos hacer algunos ejercicios reales, en tiempo real, para ver cómo realmente estas técnicas pueden aplicarse y generar resultados inmediatos. ¿Qué tal? Y por qué no, por qué no, a las personas que vienen presencial, al cierre de la conferencia, le enseñamos una, le enseñamos una prueba de hipnosis regresiva. Ah, ok, perfecto. Adelante. ¿Quién quiere bailar como gallina? Ahora le va. No, no, de eso no se trata el hipnosis, pero vamos a hacer cosas ahí para que puedan descubrir un poco cómo funciona la hipnosis y romper los mitos de la hipnosis también, que muchas personas creen que la hipnosis es... Show. Es show. Y no. No, no es show, es arte. Bueno, va a estar muy interesante. A partir del próximo martes vamos entonces a compartir algunas herramientas, algunas técnicas en vivo, para que podamos descubrir en qué consiste todo este universo maravilloso de la programación de la lingüística y otras disciplinas de las cuales se ha valido la PNL, se ha apoyado, se ha complementado y que resultan maravillosas para el cambio. Así que si tú vives en Lima y quieres acompañarnos en vivo, pues entonces mándanos un WhatsApp al número que aparece en pantalla. No es cierto, no se ha preparado el número. Ahí está. No es cierto, no se ha preparado el número. Pero si hay un link, creo, ¿hay un link acá arriba o no hay un link acá arriba? Bueno, acá no, pero acá donde está el video, ¿sí o no? No tenemos link. No, sí, ahí hay un link, estamos dejando un link en Zoom para todas las personas que están interesadas en llegar la certificación o en estar presentes acá. Mis amigos que me están viendo en mi canal de YouTube, pues mándenme un comentario, por favor, para que si quieren acompañarnos en vivo y nosotros nos comunicamos con ustedes. Mis amigos que me están viendo en mi comunidad de Facebook, por favor, mándenme un inbox o ¿hay un link? ¿o no hay link? No hay link. Mándenme un inbox o en el comentario y nos comunicamos con ustedes para que reservemos y podamos estar aquí en vivo, completamente en vivo. Así es. Y las personas que están interesadas en la certificación, ahí también están. De una vez, de una vez, ¿no? De una vez. De una vez. Porque se van a poner buenísimo. En Zoom está el link. Ah, pues ya está. Ya está. Y en Facebook, pues, escríbanos directamente y ahí vamos a estar para conversar. Bueno, pues, de verdad que ha sido un enorme placer haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en toda América, en muchos lugares también de Europa, en Japón. Incluso viste que había amigos míos en Japón que están conectando. Gracias a las personas que están acá en vivo. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que se les hayan pasado bonito. Y, pues, nada, Orlando. Palabras finales. Este, palabras finales. Siempre tengo este dicho para terminar. A ver. Y es, este, respete para que lo respeten. Respeten para que lo respeten. Respeten para lo que respeten. Coma frutas y verduras. Que yo lo diga, he dicho casi cerrado. No, que, pues, pues, nada. Lo único que les puedo decir es lo siguiente. En algún momento en mi vida, yo creí que no podía lograr absolutamente nada. Hoy día creo todo lo contrario. Y eso es simplemente porque en algún momento en mi vida tomé una decisión. Así que, si en algún momento te llegas a cuestionar sobre tu existencia, sobre lo que tú quieres hacer en tu vida, solamente recuerda que esto es un momento, un pensamiento y posiblemente una imagen dentro de tu mente. Y esas tres cosas pueden cambiar así. Eso es lo que quiero decir. Así es, ¿no? Como diría Wendayer, estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Eso es alentador. Es maravilloso. Y hasta pone la piel chinita, nada más de pensarlo, ¿verdad? Es así. La vida cambia en un momento. Así que, amigos, pues, nada. Muchísimas gracias. Gracias también a Kevin que estuvo aquí en la cadena de controles. Que luego me preguntan, oye, ¿y Kevin? Que ahí está Kevin, ¿no? Para tus admiradores, Kevin, por favor. ¿No? Ahí está Kevin en la cadena de controles. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un enorme placer. Un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. De todas maneras. Éxito cuántico. Chao. 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 Gracias.